Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos, bueno, es complicado el tema este de los servicios de transporte público, pudiera ser que esté disfrazado con un servicio entre particulares, donde si yo contrato un chofer y ese chofer me da el servicio con su vehículo, pues me lleva y me trae, ¿no? Si es un servicio de un particular a otro particular. No tiene por qué haber regulación ni nada de eso, porque ya está establecido en las leyes, inclusive la de comercio, el código civil, pero fíjate que Juan Carlos, que aquí yo veo un problema y pedí que nos buscaran a un director de Qualitas, que es la compañía de seguros, que tiene mayor porcentaje la cobertura de vehículos a nivel nacional. Y lo que preguntábamos básicamente es, ¿qué sucede cuando hay un accidente a bordo de un vehículo de los que están prestando este servicio con chofer? ¿A mi usuario me va a responder la compañía de seguros o el chofer que me está brindando el servicio en caso de que haya un accidente? Porque en el caso de los taxistas, en eso sí hay seguro de gastos médicos, seguro contra accidentes y robo y demás. ¿Qué es lo que sucede? Venimos a hablar con la licenciada Gabriela Gómez Mon, a quien agradecemos mucho que ya está en la línea. Licenciada, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, de qué, con muchísimo gusto Eduardo. Tú eres fundadora y directora del Laboratorio para la Ciudad de México y tengo entendido que en el caso de este laboratorio, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues ya dispuso de que se abran mesas de debates para definir cómo se puede regular este servicio que se está prestando en la Ciudad de México de servicios particulares que dicen los taxistas y me asumo con que tienen la razón de que les están quitando la chamba y los están desplazando. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro que sí, el laboratorio para la ciudad, de hecho este mes cumplimos dos años operando. Y nacemos como un área experimental del GDF, como un espacio creativo, un espacio especialmente para poder incubar ideas ciudadanas. Y también por otra parte es de nuestro gran interés justo entender cómo estas conversaciones de ciudad les puede entrar la Ciudad de México. Entonces, si te puedo contar un poquito por qué estamos entrando al tema. Sí, que nos pongas en contexto, ¿qué es el laboratorio y por quiénes está conformado? Ok, pues mira, el laboratorio, como te mencionaba, es un área experimental y creativa. Somos más o menos 18 o 19 personas, exceptuando dos personas de mi equipo que ya habían trabajado previamente en gobierno. En realidad mi equipo está conformado de muchas personas que, de hecho, dirigían sus propias fundaciones en distintos temas, que van desde cultura hasta relaciones internacionales, salud, toda una serie de temas. Entonces hay sociólogos, periodistas, urbanistas, arquitectos, artistas inclusive, diseñadores. Entonces es un grupo multidisciplinario. Uno de nuestros grandes intereses que nos encargó ahí el jefe de gobierno desde que empezamos, es básicamente empezar a ver cómo podemos aprovechar mucho mejor la inteligencia colectiva de la ciudad. O sea, cuáles son estas ideas que están allá afuera, que muchas veces por estos abismos que existen entre gobierno y ciudadanía, no estamos logrando escuchar como gobierno. Entonces esto obviamente nos encanta trabajar con jóvenes, pero también justo queremos empezar a explorar nuevos paradigmas de cómo el gobierno puede incorporar cada vez más de manera intensa a estas voces ciudadanas. Entonces, hace un mes el jefe de gobierno presentó una iniciativa de ley para hacer la de la Ciudad de México una ciudad abierta, entonces la ley de Ciudad Abierta, que él, con la gran noticia que se aprobó hace un mes, también tuvo unanimidad en la Asamblea, y ahorita nada más estamos esperando que se promulgue. ¿Qué hace esta ley? Esta ley, entre muchas otras cosas, básicamente nos otorga a los capitalinos el derecho de ser partícipes en el diseño de política pública, y por ende también obliga al gobierno a empezar a explorar y experimentar cuáles podrían ser nuevas plataformas para incorporar voces ciudadanas a diálogos que nos apasionan o que nos preocupan a una mayoría. Entonces es interesante porque se está cambiando nuestra forma de ser ciudadano, creo que hemos visto que cada vez andamos más activos, especialmente generaciones jóvenes, también queriendo participar de la vida política y de la vida pública de maneras mucho más intensas, y entonces, justamente aprovechando que acaba de pasar esta ley, el jefe de gobierno nos encargó, viendo las voces apasionadísimas que surgieron alrededor de este tema del transporte público y privado. ¿En las APES? Exactamente, nos encargó que le agregáramos una capa ciudadana a la discusión. Entonces, el gobierno lleva varios meses, de hecho, explorando cuáles serían las repercusiones legales, de toda una serie de posibilidades, de entender cuáles han sido prácticas internacionales, es obviamente la secretaria de CEMOVI, de SEDECO, de Desarrollo Económico y la Consejería Jurídica, y ahorita ya que se tiene un primer esbozo, una primera idea de por dónde podría ir el asunto de la regulación y también de poder hacer más competitivos a los taxistas, ahorita entramos nosotros a agregarle esta capa ciudadana y, por ende, estamos organizando el debate y también meses de trabajo, así como un par de plataformas que ahorita te contaré para poder incorporar voces ciudadanas al tema. Claro. Oye, tengo entendido que al debate va a asistir, por ejemplo, Daniel Medina, que acabamos de entrevistarlo a él, va a estar Rubén Alcántara, que también es representante de organizaciones de taxistas, que van a estar los representantes de Uber y de Cabify México. Exacto. Lo que no veo y veo que no están considerando son a los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿por qué no invitar a los diputados el que sea el presidente de la Comisión de Movilidad, no? Justo, de hecho, nos hicieron la misma pregunta en la mañana. Ahorita lo que estamos intentando hacer con el debate digital es poder ver cuál es el estado del arte, cuáles han sido las discusiones que han rondado por ahí, cuáles son las inquietudes importantes y, justamente, además de estas personas que acabas de mencionar, estamos invitando a varios expertos, tanto expertos en derecho como en urbanismo, como en tecnología, que nos acompañen justamente para también ayudarnos a crear este panorama de lo que ha sucedido, porque a ustedes les ha tocado que no se sabe bien a bien muchas veces cuáles son las posturas oficiales, porque en la mañana sí es una cosa, en la tarde sí es otra en medios sociales. Entonces queremos aprovechar ese momento para resumir qué es lo que ha estado sucediendo y cuáles son las inquietudes que, además, completamente entendibles de distintos sectores de la sociedad. Licenciada, buenas tardes. Le saluda Juan Carlos Zarga. Licenciada, estoy siguiendo lo que usted está diciendo, pero aparte de los legisladores, que son parte fundamental en la toma de decisiones en esta ciudad, más a raíz del resultado de las elecciones, ¿dónde están los ciudadanos? Porque si es un laboratorio para la ciudad, pues ¿en dónde están los ciudadanos? Me parecería que estaría totalmente incompleto si no hay voces ciudadanas ahí, porque qué bueno que inviten a urbanistas, expertos y todos los que usted quiera, pero mientras no exista la voz de un ciudadano ahí, digo, esto está incompleto. Estos son ciudadanos expertos de alguna manera, digo, porque hablando de ciudadanos justamente estamos hablando de no servidores públicos. No, no, usuarios, licenciada, usuarios de a pie. Los actores involucrados, pero ahí te van, porque concuerdo y efectivamente parte de esto que platicaba de una ley de ciudad abierta justamente es empezar a entender cómo podemos agregar cada vez más voces ciudadanas, que no estaría nada fácil en una megalópolis y además una megalopista universa como la nuestra, ¿no? Bueno, ya existe una ley de participación ciudadana. Pero ahí te va, es que todavía no he acabado con la mecánica. Entonces, durante el debate, que es el miércoles a las 10 de la mañana, que ojalá nos acompañen, esto se va a estar transmitiendo por Internet y se van a aceptar toda una serie de opiniones desde Twitter, que obviamente es una plataforma breve, pero es una temperatura social más que nada. Y también se está abriendo una encuesta que ya está arriba en la página, además una microencuesta durante el debate. Entonces, ese va a ser un primer momento, que no es el único, de poder incorporar voces ciudadanas, expertos y no expertos y toda una serie de actores. Ahora, lo que sucede en, lo que surge en el debate va a alimentar las tres mesas de trabajo que vienen, que básicamente una va a estar muy enfocada a la regulación en términos de las compañías privadas, la otra es cómo hacer más competitivos e inclusivos estos nuevos paradigmas de movilidad para los señores taxistas y la tercera son contribuciones ciudadanas. Tienen más o menos 50 expertos, que también esta es una discusión de expertos, y lo que va a suceder con eso es que las recomendaciones que surjan de estas mesas se van a publicar en una plataforma bastante novedosa, en donde ahí sí le van a entrar todas las voces que quieran entrar a la discusión. O sea, sí les van a dar espacio. Los usuarios, no usuarios, taxistas, expertos, no expertos, todo el mundo va a tener la posibilidad de comentar sobre esta plataforma digital, qué le parecen las recomendaciones que se están haciendo. Gabriela Gómez Montt. ¿Cuánto tiempo va a durar estos debates? El debate es el miércoles. Empieza el miércoles 17. Exactamente, las mesas de trabajo son el mismo miércoles y el jueves. Vamos el fin de semana para poder recopilar toda la información, exactamente. Y luego vamos a abrir esta plataforma durante 48 horas, el lunes y el martes, para todos los comentarios ciudadanos que surjan. Bueno, ¿y qué te parece que hacemos una cita formal para el miércoles y ya platicamos de cuáles son los resultados? Me encantaría. ¿Te parece? Me encantaría. Ojalá también agreguen sus voces, porque obviamente los medios han sido parte principal e importante de estas discusiones, entonces también nos encantaría escucharlos por ahí. Vamos a estar al pendiente. Si te parece bien, Gabriela Gómez Montt, el miércoles nos vamos a quedar ya emplazados para que nos platiques cómo concluyeron estos debates y qué fue lo que se hizo y las propuestas que se van a tener. Muchísimas gracias. A ustedes, que tengan muy buen día. Gabriela Gómez Montt, licenciada, fundadora y directora de Laboratorio para la Ciudad de México. Bueno, pues ahí... Bueno, pues ahí...